El establecimiento alojamiento Santiago Chile está situado en el centro de la ciudad de Santiago y ofrece piscina al aire libre de temporada y vistas a las montañas de la ciudad. El edificio está situado a 5 minutos a pie de la estación de Metro Los Héroes. Estos apartamentos están totalmente equipados y disponen de caja fuerte, artículos de aseo gratuitos, televisión de pantalla plana, zona de comedor, cocina bien equipada, ropa de cama y vistas a la montaña. Se ofrece desayuno por un suplemento. El edificio dispone de jardín y piscina. El establecimiento alojamiento Santiago Chile se encuentra a 20 minutos en coche de la estación de tren y de autobuses. El aeropuerto internacional Merino Benítez también está a unos 20 minutos en coche. El alojamiento ofrece servicio de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.